Bueno, acompañando hoy la reunión del Distrito 8 de la Sociedad Rural Argentina, escuchando y tomando contacto también con los productores. Tomando contacto, escuchando las demandas, también para nosotros los misioneros poder venir y quiero especializarme a los sectores de animales chicos, a los bovinos caprinos que vinieron desde el 2 de mayo, el sur de la provincia de Misiones, poder venir, ver animales, entender otras realidades, porque acá en esta feria hay que entender, digo, esta Expo no hay solamente gente de Argentina, hay gente de todo el mundo y bueno, el valor de conocimiento que uno adquiere, que adquieren los productores, tener sus pares, eso es único y que se dé acá en Corrientes, así que nos abran las puertas, estamos muy agradecidos. Una de las cuestiones que sobrevoló acá es la cuestión de la sequía y obviamente la situación del contexto económico, ¿cómo es particularmente en la provincia de Misiones? No, no, la sequía es fuerte, fue en todos lados, nosotros tenemos una crisis hídrica que este año es como que a uno le cuesta hablar diciendo, parecemos que nos volvemos mundialistas y no querés decir nada, pero estuvo por encima de la media, digamos, del año pasado, en pronóstico de lluvia, no llega a la media histórica la cantidad de agua, pero hemos logrado nivelar a través del trabajo de cuidado de vertientes, tajamares, cosechas de agua, pero lo cierto es que para ahí la vida es fuerte y la cuestión económica, bueno, parece las redes sociales, no importa cuando escuches esto, estamos en crisis, bueno, parece que cada vez se viene más fuerte la inflación y las góndolas, la tenemos todos, esta es la realidad y es lo que duele, entonces, hablar a veces como funcionario, como gente que dice, mirá, es así la crisis, no, la gente sabe cómo es la crisis, la gente va al supermercado todos los días y la inflación está incontrolable y los sueldos no valen, así que tenemos que estar más que nunca al lado y ver cómo vamos a hacer para solucionar esto. Hoy se conoció que finalmente entre tantas sillas y vueltas, el gobierno nacional, la Secretaría de Comercio, decidió autorizar un 21% de aumento en el precio de la hierba, ¿cómo impacta? ¿Impacta de manera real? ¿Llega al productor? Eso es uno de los grandes debates que se da, no solamente con la hierba mate, nosotros podemos ver la hierba mate, el precio de la góndola, no sé cómo está la hora, pero estaba en 1100, y después vemos el kilo de hoja verde en 120, y eso pasa en la manzana, en la pera, para decir en otras economías regionales que hubo un gran desafío en la cadena productiva, no podemos seguir cobrando, yo entiendo perfectamente que los industriales generen trabajo, y es verdad, lo haremos todos, ahora el productor no puede seguir ganando a veces, tampoco hay influencia, ¿dónde queda ese margen de más del 1000%? Entre la logística, combustible, hay un desfasaje en la cadena productiva histórica argentina que no tenemos que dar, desde el té de la hierba mate, desde las frutas, ¿beneficio el productor? Sí. ¿En el laudo fue bueno? Sí. ¿Es suficiente? No. Porque los laudos son a 6 meses, y vos tenés una inflación que te comes todos los meses. Y además que viene arrastrando un precio pisado por esta historia de que la hierba está dentro de la canasta de productos básicos y los tironeos que se producen cada vez que hay que picar el precio. Y eso, que los trabajan los industriales y bien lo hacen, porque ellos, a ver, hay que imponerse también del lado de los grandes generadores de empleo y grandes exportadores que ahora todavía estamos pidiendo que accedan al dólar a 300, que parece que ya fue un chiste, porque no voy a decir un chiste, porque parece que falta el respeto, pero ahora tenían el dólar a 500, ya estamos buscando otro tipo de dólar, pero todo pasa tan rápido y en poco tiempo que hace que la previsibilidad y las charlas que uno tenga tengan que ir cambiando constantemente. Esperemos que esa autorización del 91% llegue al productor y llegue a toda la cadena productiva, como también esperemos que los industriales, que son emisiones tres grandes que postan más de 3 millones de kilos, puedan exportar un mejor dólar como esta la ciudad.